Saludos queridos y amables suscriptores. Quiso unirse el tema del momento, pero un detalle lo arruinó todo y fue fuertemente criticado. Quiso unirse el tema del momento, pero un detalle lo arruinó todo y fue fuertemente criticado. Nunca se esperó que la reacción de sus seguidores fuera negativa y entre los comentarios figuraran cosas como, la foto era sin filtro, lo que deberías de cambiar es dejarte ser mujeriego, cambias de mujer como de calzones, fueron solo algunos de los comentarios que recibió. Esta fue la foto de Gabriel Soto que terminaron destrozando con críticas. Tras la publicación de una serie de imágenes donde Gabriel Soto presume sin tapujos su romance con Irina Baeva, algunos de los seguidores de la pareja escribieron fuertes comentarios negativos hacia su relación, a tal grado que el propio actor salió en defensa de su amor y pide detener esta ola de críticas. Lo único que tengo que decir es que nadie puede juzgar a otra persona y muchísimo menos sin saber la realidad de las cosas, dijo la estrella de mi marido tiene más familia al matutino de Univision, Despierta América. Recordemos que desde que se hizo público el romance entre Gabriel e Irina en septiembre de 2018 al ser captados en las calles de Beverly Hills, los actores han sufrido de ataques por parte de la gente, siendo Baeva la más afectada al ser señalada como la culpable de deshacer el matrimonio de Soto con Geraldine Bazán. En aquel momento, Irina pidió parar el ciberbullying de la que era objeto al ser humillada y hasta amenazada de muerte en las redes sociales. Desde el primer día de este 2019, la pareja decidió compartir su noviazgo en redes al publicar fotos tomadas de la mano en Acapulco, desatando nuevamente las agresiones en la web. Ante ello, Irina escribió en Instagram, que todo aquello que nos desean se les multiplique. Recientemente, tanto Gabriel como Irina ha publicado posteos en sus respectivas redes sociales, donde él practica Pax mientras que ella trae puestos los guantes de este deporte, lo que para muchos de sus seguidores consideran como una contundente respuesta a sus detractores. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!